Yo te voy a decirte que te quiero ver Quiero decirte que te quiero ver Cuando tú me comes entera No te digo las cosas enteras No te puedo decir que te quiero por ti Tú eres mía Tú no eres ni por compasino Nosotros nos vamos a decirte en la fila Poco a poco, un amor de loco, loco Tú no me estás diciendo que tú nos vamos a decirte No te quiero ver el día de qué tan mal no está bueno Pasó bien, voy a irme a escucharme Me escuchó Me escuchó Me escuchó Pensé que se iba a tirar Y de que no me iba a hacer el baño Pero al final Me dijo vamos a dar Una vuelta más que Tranquila, poco más Y nadie te va a explicar Porque tú no me explicas Que yo no soy tu bicha A la vez de que gris Vamos a dar esa chiquita tola No te me compres ni con la cola La cola de la cabeza No quiero dar otra vuelta contigo Vamos a dar conmigo Vamos con mi compañero Te cae todo el pico, caracatino Que no te proviso que tú no me explicas Que no tienes pluma, que no tienes pluma Cierra vos que eres un niño cabrito Porque no puedo explicar Que yo soy el rey del rap Te puedo ganar Te puedo dejar en el suelo Como tú me dijiste Tú no me explicas Que no hay premio Que no hay premio Nunca no hay premio Hay mai Hay mai Nunca no hay premio Hay mai Hay mai Este quiere gochín Un chisín premio No me lo cante No, es sirena Esta es mi avión La que no espera Mira tanta voz Que está tan sola Necesita un avión Que le transporta Siempre cuando veo a Son Goku Pienso que es Vegetta y a la Goku Y no te puedo aplicar a la Goku Dale, dale con piedras Los amigos que no son amigos Se me van Te van a escribir Cuando él se va Dice, si no Hombre, mi amor